A tan solo unas horas de que el puente que una Crimea con Rusia fuera dañado, se ha logrado reanudar la circulación de autos. Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. Hace unas horas les informamos del colapso de una parte del puente que conecta Crimea con Rusia. Esto después de una fuerte explosión en el puente, la cual, gracias a videos de vigilancia, se especula que pudo haber sido causada por un camión que llevaba explosivos. La explosión ocasionó que dos secciones del puente de un mismo sentido colapsaran, pero dejando las secciones aledañas pertenecientes al sentido contrario de circulación aún de pie. Esto último ha permitido que las autoridades rusas lograran reanudar la circulación de vehículos tan solo unas horas después, utilizando los carriles que no fueron dañados. Mientras tanto, aún continúa el retiro de los vagones de tren que se incendiaron debido a la explosión. Autoridades rusas esperan que una vez removidos los vagones y reparados los daños, se pueda reanudar el tránsito de trenes. Esto es sumamente importante para Rusia, ya que su ofensiva en el sur depende de los suministros que pasan por esta vía de trenes. Es cierto que Rusia tiene una conexión gracias a los territorios que ha robado, pero sigue dependiendo del puente. Pero bueno, la circulación ya ha sido parcialmente reanudada. Y esto es muy importante para Rusia, ya que el puente es un símbolo de su poder en la región y posiblemente por esto el apuro de reanudar el tránsito de autos. Pero nos gustaría saber tu opinión, déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal. ¡Gracias!